Y yendo al compadre, en Alianza Lima también siguen pensando solo en el torneo local, por lo que la información estuvo con el plantel profesional que crece ilusionado con quearse con el torneo de apertura, ya que tienen otro rival bastante accesible en el llano, el Sport Boys del Callao. Por esto es que el plantel dirigido o el técnico colombiano Alejandro Restepo entrenen matute sin la distracción ni el tormento que le representa la Copa Libertor. Es así, que vienen preparándose con la cocina de ganar, golear y gustar ante el equipo rosado, cosa que contra el Grau solo pudieron ganar, pero luego de eso dejaron algunas dudas, ya que sus hinchas no se fueron al 100% satisfechos, de todas maneras son favoritos en el clásico Lima Callao. Más detalle los trae Canal N. Alianza y Boy se ven las caras en el primer partido de la fecha 12. Con Alianza que en el día de hoy en el Estadio Nacional recibe al Corozo. Alianza y Boy se ven las caras en el primer partido de la fecha 12. Los íntimos reciben a los rosados en el Estadio Nacional. Encuentro que podría acercar a los blanqueazules a los líderes del torneo. Los locales vienen de vencer a Grau y buscan conseguir su cuarta victoria consecutiva en el Apertura. Con la ausencia de Jesús Castillo por expulsión y con Gabriel Costa recuperado, quien entrenó a la par de sus compañeros. Sport Boys viene de caer ante la U, por lo que buscan lavarse la cara y dar el golpe ante Alianza. Sumar de a tres es su prioridad para cambiar su desfavorable panorama. Es que nosotros vamos a salir a ganar. Va a ser un partido muy complicado. Un equipo grande como Alianza y creo que va a ser un partido lindo para los prestadores. Vamos a salir obviamente a presionar a un equipo de Alianza que no le gusta que lo presione, que no le gusta el rosy. Bueno, vamos a hacer un partido para que nos favorezca. Alianza viajará a Chile el domingo para disputar su tercer partido por Copa Libertadores ante Colo Colo. Como se sabe, el equipo íntimo viene rachado en el torneo Apertura donde están a siete puntos del Sport de Insal. Por lo que un tropiezo podría significarles que se despidan definitivamente de la pelea por ese torneo corto. Además de esto, luego del partido contra los Rosados, que dicho sea de paso, tienen a su técnico con pi y medio fuera el callao. Con sus jugadores que le han dado la espalda, el club blanqueazul volverá a jugar la complicadísima Copa Libertadores. Donde se juegan gran parte de sus chances de clasificar a los octaves final cuando visiten Santiago de Chile para mirar el Colo Colo de Arturo Vidal. Por lo que los victorianos quieren hacerse fuertes y sacar un resultado positivo de tierras mapochas que los mantenga con vida en los torneos internacionales. Veremos entonces cómo les va esta noche en el Nacional. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.